En tanto se investigan las extrañas circunstancias del hallazgo de dos náufragos, un muerto y 37 kilos de cocaína. Lo concreto de un hombre fue encontrado muerto ayer en el río de la Plata, luego de un hallazgo de un bolso flotando con 37 kilos de cocaína y la aparición de dos hombres en el agua pidiendo auxilio frente a las costas de la localidad bonaerense de Ensenada. Según los investigadores, uno de los hombres que ahora permanece internado en calidad de detenido es el ex saxofonista de los fabulosos Cadillacs, estamos hablando de Ignacio Pardo, quien había estado preso en una causa por robo y había sido beneficiado con una libertad asistida el 30 de junio del año pasado. Ahora después rescataron los náufragos, un guardacostas que patrullaba la zona encontró una embarcación a la deriva con un hombre fallecido dentro de la misma y un bolso flotando con cocaína dentro. La investigación la realiza el juzgado federal número 3 de la Plata a cargo de Ernesto Kreplak, quien intenta determinar si los dos hombres hallados flotando en el río de la Plata tienen relación con el hallazgo de la droga. Los investigadores aseguran que los panes llevaban un sello en el frente con la imagen del narcotraficante mexicano Félix Gallardo.